Hay un tiempo esperando el tren en Chicago Y está matando el tiempo, no tiene nada que hacer Y hay una pesa Y dice su edad, su personalidad Por solo 5 centavos Saca 5 centavos, se paga la pesa, echa los 5 centavos Y sale una tarjeta Y si usted se llama José González Tiene 32 años, es casado Tiene dos hijos, es ingeniero mecánico Y está esperando el tren de las 4 y media para Nueva York Pero hombre, se queda frío Es esto Se va de ahí Se va a un lugar que está cerca de ahí Se compra un sombrero Se pone el sombrero Bien Echa el nique de nuevo Y sale una tarjeta Y dice usted se llama José González, tiene 32 años Es casado, tiene dos hijos Es ingeniero mecánico Y está esperando el tren de las 4 y media para Nueva York O sea, hombre, esto no puede ser ¿Por qué cosa es esto? Sale otra vez Va una que en calle Se compra un par de pojuelos negros Coge el sombrero Le vira el ala para abajo Llega Echa un nique Sale una tarjeta Usted se llama José González Tiene 32 años Es casado Tiene dos hijos Es ingeniero mecánico Y está esperando el tren de las 4 y media para Nueva York Este tipo no puede ser Busca hacer que hay una casa de disfraces Va a la casa de disfraces Se pone una peluca de una vieja Un par de pojuelos negros Una cartera Un vestido Llega Echa el nique Y sale una tarjeta Y dice Usted se llama José González Tiene 32 años Es casado Tiene dos hijos Es ingeniero mecánico Y por estar comiendo mierda Se le fue el tren de las 4 y media Un tipo que está predicando Y dice Y todo el que tenga fe se salvará Todo el que tenga fe se salvará Y viene uno Con una moleta Y le dice Usted cree que yo pueda volver a caminar Y si usted tiene fe Dice Si señor Pues pase de atrás Rece detrás de esa cortina Y usted verá que usted se salvará Dísele otro Y usted Yo pueda hablar correctamente Si yo tengo fe Si usted tiene fe Dice Y señor Yo tengo fe Pues pase detrás de esa cortina Y rece Y usted verá que se salvará Y sigue el hombre hablando Y predicando Y el que tenga fe se salvará Que si esto Dice a poco rato Dice Dice a ver El de las muletas Que tira una muleta Y sale una muleta Que tira la otra Y sale la otra muleta Dice el fañoso Que diga algo Dice Ayer de las muletas Un tipo que está en el cine Y mira y ve delante de él Un oso Que está viendo la película Un oso con sus espejuelos Y todo Y aquello le extraña Y así Y ve que el oso Tiene una cadena Y que hay un señor al lado Agarrando la cadena Y toca al hombre Le dice La película está funcionando Y toca al hombre Y dice Oiga eso es un oso El hombre se vuelve Y le dice Si es un oso No lo ve Y el oso vino a ver la película Se le dice Si señor Y al oso le gusta la película Dice el oso Si yo coño No me deja oír Un tipo que llega El diablo Y le dice Mira La muerte te está buscando Yo sé que tú eres Una buena persona Que tú eres un hombre Trabajador Y honesto Pero Lo único que te puedo decir Es que la muerte te está buscando Escóndete Mira a ver lo que tú haces El hombre va para la casa Y le dice A la mujer vieja Me fue a ver el diablo Y me dijo que la muerte Me está buscando Que tú qué le dice yo No, figúrate Por lo menos Al trabajo no vaya El trabajo va en un banco Dice No vaya al trabajo En lugar de ponerte Cuello y corbata Ponte unos tenis sucios Un pantalón sucio Una camisa rota Y métete por ejemplo En un billar Que es un lugar Donde tú nunca vas Para si la muerte Te está buscando Te va a buscar en el banco No te va a ir a buscar billar Y a ver qué podemos hacer A lo mejor te salva El tipo efectivamente Se pone toda esa cosa Pero además de eso Se pela rape Se quita todo el pelo Y se mete en un billar Desde tempranito Desde por la mañana Se pasa todo el día En el billar Por la mañana A la tarde La noche Y a las 3 menos 5 De la mañana Está sentado en su billar Con su coco pelado Ahí sentado Y llega la muerte 3 menos 5 de la mañana Se para en la puerta Del billar Mira 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 para el reloj Dice Si a las 3 no aparece el bancario Me voy a llevar Rapado ese que está sentado Hay un cubano en Miami Que dice que vive a Italia Y va a la barbería Y se sienta en la barbería Y cuando el barbero viene El barbero cubano también Que se va a cubano Le dice Espérame bien mi hermano Que voy a Voy a Europa Dice el barbero a Europa Dice ¿A qué país de Europa va? Ese tipo de Italia Dice ¿A Italia? ¿Y a qué vas a ir a Italia? ¿Te vas a ir de aquí de Miami Para ir a Italia Gastar dinero por gusto? ¿Para qué? De hecho Dice Bueno por gusto no hermano Y me he pasado toda mi vida Planeando este viaje Y Y tengo mucho deseo de ir a Italia No vengas tú ahora A desilusionarme Ni a quitarme la idea Dice ¿Y qué es lo que te llama La atención de Italia? Dice Bueno principalmente el Vaticano O sea yo soy muy religioso Y primero quiero ir al Vaticano Ver la Capilla Sistina Visitar al Papa Dice Bueno todo lo que te dé la gana Pero yo fui a Italia Mi hermano Yo te digo a ti Que las mujeres italianas Son unos pencos Y los italianos Son unos tipos muy pesados Y si vas al Vaticano No vas a poder ver al Papa ¿Tú crees que vas a ver al Papa? No vas a ver al Papa Y a lo mejor la Capilla Sistina Está cerrada Te lo digo yo Que estuve allí No es Bueno mi hermano Déjame Yo me he pasado muchos años En este problema Y muchos años Queriendo ir al Al Vaticano Y queriendo ir a Italia Así que no vengas tú ahora A desgraciarme mi vieja Pélame Y termine de pelarme Y no me Bueno yo te pego Pero ahora Yo te advierto Que no la vas a pasar bien Pasó aquello De donde se fue Para Europa Para Italia A los dos meses regresa Y a los dos meses regresa Va a la A la misma arbería El vero lo empieza a pelar Y cuando lo está pelando Dice Ven acá chico Tú no eres uno Que estuvo aquí Hace poco Que me dijo Que iba a Italia Que iba al Vaticano No sé qué Dice Dice ¿Cómo te fue? Dice Bueno chicos de maravilla Tú me dijiste Que los italianos Eran muy pesados Que las italianas Eran unos pencos Que yo no iba a poder Ver al Papa Que la capilla Sistini Iba a estar cerrada Mira fui a Italia Mira fui a Italia Las mujeres italianas Son una maravilla Los hombres italianos Son unos caballeros Atentos Simpáticos Fui al Vaticano Me dieron una cita Con el Papa Vi al Papa Cuando me arrodillé Que le fui a besar El anillo al Papa Que bajé la cabeza así Tú no sabes Lo que me dijo Dice ¿Por qué te dijo Dice Si un cubano En España Vendiendo Papa Le dice a un Le dice a un español ¿Quiere Papa? Dice el español No, no quiero patatas ¿Quiere vela? Dice el español Ah, vende velas también Dice No, que si quiere vela Papa Un tipo muy mal hablado Que estaba de visita En una casa Y entonces pues Le insistieron Que hicieron Un cuento De cuando él Iba a los safaris Al África Y el amigo Que sabía que él era mal hablado Decía No, no, no Dejen eso Dejen eso ¿A qué? De todas maneras Dice No, pero ¿por qué no nos cuenta Cuando él Porque ha ido tantas veces Al África? Dicen que fue muchas veces Al África A los safaris ¿Por qué no nos cuentan? Y el amigo no quería Hasta que al fin Le dice Oye, mira a ver Si, haz el cuento Procura no decir malas palabras Ni nada de eso ¿Por qué voy a decir malas palabras? Yo digo la verdad Lo que yo Dice una vez Yo estaba persiguiendo Yo estaba persiguiendo Un león Tuerto Que estaba Asolando a una Una Comarca Por ahí Había matado Como a 28 nativos Y fuimos un amigo mío Y yo A tratar de capturar al león Y nos pasamos Cuatro días sin dormir Persiguiendo al león Cuatro días sin dormir Y ustedes saben Lo que significa Yo al quinto día Estaba yo Vencido por el sueño Y ya Me estaba quedando dormido Y siento un movimiento Así Las ramas que se movieron Y cuando abro los ojos Me he ido dormido Veo el león Efectivamente El león tuerto El mismo que me habían dicho Me le tiro el rifle Y el león me parte Para arriba y me hace ¡Ah! Me cagué Silencio absoluto Nadie decía nada Una situación embarazosa Hasta sale una de las De las señoras Que estaba allí en el party Para tirarle un Un cabo al hombre Dice Bueno En una situación como esa Eso le pasa a cualquiera Y el tipo No, 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 no No, no Que ya ve No me pasó nada Me cagué ahora Cuando dice No, 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 no No, no, no No, no, no era un cura que le tenía mucho odio a los argentinos no los podía ver, no los podía ver cada vez que se paraba en el púlpito le echaba con el rayo a los argentinos dice y cuando le preguntaron a Pilatos que debía hacer él dijo que él se lavaba las manos, claro no sé si ustedes sabrán que Pilatos era argentino comentario ahí entre la gente y dos o tres argentinos que estaban en el ES se levantaron y se fueron el domingo siguiente vuelve el cura y dice y María Magdalena pecó y pecó por dinero que es peor que pecar por amor desde luego María Magdalena era argentina se levantaron los argentinos se fueron y fueron a ver al obispo y le dijeron al obispo, mire señor obispo este señor, cura este la ha cogido con nosotros los argentinos, cada vez que sube al púlpito empieza a hablar de los argentinos sin razón, nosotros somos buenos feligreses y vamos a la iglesia siempre y no hemos ocasionado problema ninguno y este hombre parece que nos odia nosotros por gusto así que queremos que usted le llame la atención el obispo llamó al cura y le dijo mire tengo quejas de que usted se está portando mal está hablando mal de los argentinos no hay razón para eso así que yo le voy a rogar le voy a exigir más bien que usted no hable más de los argentinos que no mencione esa palabra la palabra argentino para usted está vedada usted no puede decir esa palabra más en el público el cura que no podía ocultar su odio con todo el argentino le dijo bueno está bien está bien pero al domingo siguiente en la misa dice el cura y hubo una cena que celebraron Jesús y sus discípulos y Jesús se volvió a uno de ellos y dijo tú me venderás por 30 monedas y el discípulo le contestó pero che vos la tenés cogida conmigo hay un ciego que va con un perro y el perro lo va guiando y él va por la acera y entonces llegan está el semáforo con la luz verde pero en ese momento cambia la luz y el perro frena y aguanta el ciego cambia la luz de nuevo ponen la verde el perro sigue el ciego lo sigue suben la otra acera están arreglando unos obreros una cosa de la compañía de teléfono hay un hueco en el suelo el perro empuja al ciego para que el ciego no se caiga y hay una esquina que lo está viendo y le llama la atención la inteligencia de aquel perro y lo va siguiendo el animal más inteligente y lo sigue llegan a la otra esquina vuelve la luz vuelve la luz roja cambia para la verde el perro para el perro sigue pero cuando caminan dos cuadras que se detienen en la siguiente esquina el perro levanta la pata y orina al ciego el ciego mete la mano en el bolsillo saca un caramelo y se lo da al perro y el tipo llega y le dice oígame yo lo he seguido porque vi que este animal que es inteligencia lo seguí porque vi que se detuvo en la luz roja siguió con la verde vio un hueco lo empujó usted para que no cayera en el hueco pero lo que sí me llamó la atención es que cuando llegó a la esquina el perro levantó la pata y lo orinó y usted ha metido una mano imposible y le ha dado un caramelo como premio y se dice que premio ni premio estoy averiguando donde tiene la boca para darle una pata por culo si es un borracho que está viendo una puerta con un con un supositorio y llega uno y lo ve y se da cuenta que está tratando de abrir la puerta con un supositorio y le dice oye te está abriendo la puerta con un supositorio y dice por aquí ¿dónde habré metido la llave? y un guajiro que iba a ir a La Habana y le dice le dice el otro guajiro dice ¿y tú vas a ir sin calzoncillos? dice ¿cómo sin calzoncillos? dice sí para ir a La Habana hay que ir con calzoncillos ¿qué es eso? dice una cosa que se pone debajo del pantalón dice ¿y tú tienes eso? dice no yo no tengo pero mira cheo tiene y pídselo le dice cheo ven acá me dijo que tú tenías calzoncillos que es una cosa que se pone debajo del pantalón para ir a La Habana dice sí, yo tengo ¿y tú no me puedes prestar? dice ¿cómo no? ven aquí tiene usted está en el cuarto y prueba y entra a probárselo hay una pausa y como a los dos minutos oye el tipo que dice cheo ¿y esto cómo se pone? dice cheo la parte que había para adentro que sea ¡Gracias! ¡Gracias! Se sale tan desecho, con el alma raída y la certeza cruel de la derrota. Atrás dejamos las traiciones, la noche, la opresión, la mentira, el hambre, el atropello. Delante nos aguardan la nostalgia, el prejuicio, el mascullar palabras en un maldito idioma que nunca se nos rinde. Porque emigrar es eso. Abrir una ancha herida que jamás cicatriza y ahondarla con el tiempo. Hacerla profunda y lacerante con cada primavera que se escapa. Hasta que un día, un jubiloso día, descubrimos que un grito puede ser el antídoto. Ese día chorreados de emoción en que leemos una familia honrada a bordo de unas tablas y a fuerza de plegarias y esperanzas, cruzó el estrecho de la muerte. Y un grito nos asalta la garganta. ¡Viva Cuba, carajo! ¡Vivan Cuba y esa familia negada a la obediencia abyecta! O aquella tarde triste, en que nos enteramos que un grupo de jóvenes patriotas cruzó el estrecho en otra dirección, compró al sacrificio. Y en ese instante de rabia e impotencia, el grito incontenible se nos vuelca del pecho. ¡Viva Cuba, carajo! ¡Viva Cuba! ¡Viva de mártires! ¡Viva de la nunca agotada Casta del Mambises! Pero no sólo conmueven historias de gigantes. De esos gigantes que en las dos direcciones navegan con la muerte al acecho. La historia pequeñita del exilado pobre que en silencio, sin quejas, ha pagado pasajes con meses de vigilia y trabajo, es igualmente enorme. Porque en medio del vendaval azotado por resistidas ráfagas de odio, ese pequeño héroe ha sido amigo y hermano generoso. Y eso enaltece, Dios. Eso enaltece. ¡Viva Cuba, carajo! No han visto al anciano, otrora poderoso, sin amarguras, callado, hacer las camas de un hotel, envasar frutos, barrerlo todo, todo, menos la perpetua sonrisa de su cara. Yo lo he visto y me he dicho. ¡Viva Cuba, carajo! ¡Bienaventurados los pobres del exilio! Pudo decir Jesús que tanto supo de dolores, porque de ellos es el reino de la dignidad y del decoro. Lo confieso, yo no sé de los deportes yanquis. Ni el fútbol me atraía. Pero jugaba un joven crecido en el exilio, hijo y nieto de los criollos míos. Y eso bastaba. Esa tarde aprendí que el quarterback suele ser la figura estelar, algo así como el pitcher del béisbol, y que al home run se le llama touchdown. Pero aprendí también que la emoción a veces desafina, porque al rugido múltiple de todo aquel estadio, ante el touchdown del ágil cubanito, respondí con un grito desmelenado y ronco. ¡Viva Cuba, carajo! Y semanas más tarde, cuando otro compatriota, hecho también de exilio, fuerza y ébano, en ring ajeno, se hizo campeón del mundo, de Niseco a Les Pesos. Con aquel mismo grito saludé su victoria. ¡Viva Cuba, carajo! En Nicaragua, la patria de Rubén, tembló la tierra. Managua se deshizo y se llenó de escombros y de muertos. Un aletazo cruel de esos que ocurren. El mundo horrorizado comenzó a reaccionar. El exilio, un ignorado pedazo de ese mundo, prestó su hombro solidario. Luego se supo que de las factorías de Miami, y New Jersey, y Chicago, y Los Ángeles, había salido más generosidad que de todas las Francias y Alemanias. Yo sentí, lo confieso, un poco de vergüenza por esos mundos miserables, y un orgullo infinito por el mío, pequeño, disperso e ignorado. ¡Viva Cuba, carajo! Porque al desnudo hay que darle vestido y pan al que esté hambriento, aunque vestido y pan sean horas de trabajo. Fue una conversación pueril. Ni sé cómo lo cuento. Estaba en la consulta externa de un hospital. Junto a mí, una señora norteamericana, confundida y llorosa, me explicó, entrecortada, que su hijo penaba a no ser que extraña enfermedad, y que se hubiera muerto a no ser por un notable especialista. Y luego, ingenuamente, continuó. A cubano. Él es como tú, un cubano. El sitio, su condición de dama, el silencio imperante, ahogaron mi entusiasmo. Pero bien calladito, imperceptiblemente, tres veces musité. Viva Cuba, carajo, viva Cuba, carajo, viva Cuba, carajo. Se dijo, y era falso. Bien sabemos nosotros que era falso. Que el exilio era un refugio de pícaros y ampones. Luego, el trabajo honrado demostró lo contrario. Esta mañana, el Times cuenta la historia de cubanos decentes. Dice de enormes fábricas que han sido levantadas por manos exiladas. Habla de tabaqueros, de colonos, de una revista semanal ligera y liberal que se mantiene y triunfa. De constructores, de médicos, de profesores que dictan sus saberes, de escritores, de músicos, de artistas, de geniales pintores. Habla de poetas, de actrices de teatro, de cantantes de ópera, de físicos, de matemáticos, de jóvenes filósofos. Habla de miles y miles de cubanos que no son pícaros ni ampones, sino trabajadores y empresarios. Gente imaginativa que más han aportado que pedido a la patria adoptiva. El Times lo cuenta todo con esa prosa fría y objetiva con que el Times suele hablar de estas cosas. Yo lo leo y exclamo, ¡Viva Cuba, carajo! La reconciliación comienza adentro, con uno mismo, en lo hondo del pecho, en la zona del alma donde se ama al prójimo. Y yo, sin patria, sin bandera, sin sueño, solo tengo para amarlos a mis próximos prójimos, a mi inmensa, querida y doliente caravana de exilados cubanos. Mi patria, mientras la otra tenga amo, serán mis compatriotas. Será una patria hecha de hombres esencialmente buenos. ¡Viva Cuba, carajo! ¡Viva Cuba, carajo! ¡Viva Cuba, carajo! ¡Viva Cuba, carajo! Ustedes saben que todos los cubanos Tenían un delirio médico Entonces Cubano, tenía un amigo puertorriqueño Y se encuentran en medio de la calle Y le Hacía tiempo que no sabían ¿Cómo andamos? Chico, bien y mal ¿Cómo bien y mal? El viejo, chico ¿Qué le pasa al viejo? No sé, chico, no sé Un problema ahí No sabemos lo que Bueno, pero ¿qué es lo que tiene? No se sabe si es del estómago Si es del hígado Lo que te digo es que nos tiene locos ¿Sabes lo que nosotros queremos, papá? Dice el cubano Pero ven acá, chico Lo han llevado a lugares No, lo hemos llevado Tú sabes que nosotros nos catimamos en eso Y además tenemos recursos económicos Lo hemos llevado a A Houston Lo hemos llevado a la clínica de los hermanos Mayo Lo hemos llevado a Boston Se le han hecho todos los estudios Chicos, análisis, radiografía Todo Y nada No No hay mejoría, chico De ser el cubano Ven acá, chico Perdóname que yo Me meta en esto, pero Tú sabes que todas las medicinas Y todas esas cosas vienen de De la hierba Hay una hierba cubana Que ustedes los puertorriqueños no la conocen Que se llama romerillo Que yo la tengo sembrada en el patio de mi casa O sea, si tú me quieres hacer caso a mí, ¿no? Ya ustedes han visto a todo el mundo Si tú me acabas de decir que han ido a Boston Y han ido a Houston Y han ido a Los Mayos No sé qué cosa Si tú Me tienes un poquito de fe Yo te puedo hablar de esto De romerillo De un pequeño romerillo ¿Qué es ese? Es una hierba cubana Olvídate del nombre Y olvídate de lo que sea Yo lo que te puedo decir a ti es Si ya agotaste todo Y no te importa, pues Prueba esto Y le dije, chico, yo Yo lo probaría De esta manera Digo, el pobre está Él come un poquito Camina un poquito Por las mañanas Habla, desde luego Pero No hay mejoría O sea, el tipo, bueno, mira Vamos a hacer una cosa Quítale toda la medicina que le han mandado Todas las pastillas Todas esas cosas Y mañana me le das Una tacita Me le haces un cocimiento de romerillo Y me le das una tacita en ayuna ¿Eh? Una tacita en ayuna de romerillo El cocimiento de romerillo Y te vas a acordar de mí Como a los dos días se encuentran Cubano, puertorriqueño Se vio cómo está Decir Bueno Dice ¿Tú te acuerdas que Te dije que él Comía un poquito Caminaba Y hablaba un poquito Dice Ayer dejó de comer Después que le empezamos a dar eso que tú dices El romerillo es Dejó de comer Es el cubano Que es raro eso Dice Mira Vamos a aumentarle A doce Vamos a darle una taza De café con leche En ayuna Una taza grande Esto no puede fallar Pero me le doy una cosa Que no puede fallar Me le das esa taza En el desayuno Una taza grande Pero bien hecho El cocimiento Y tú verás Que no hay problema Transcurren unos días Se vuelven a encontrar Y si le veo cómo está Dice Terrenichico está peor ¿Cómo peor? Dice Sí Esto ya Ya no come Y Y ayer no se levantó Por ejemplo Se levantaba todos los días A su caminadito Pero después que Empezamos a dar la dosis Esa que tú dices De la taza grande Esa Ya no Ya no se levanta Ni come Y bueno Mira vamos Vamos a hacer una cosa Vamos a darle Dos tazas grandes A Romadillo Una Al levantarse Y una al acostarse Y no puede fallar No puede fallar Y dentro de dos días Vamos a verlo Para que tú veas Que eso no puede fallar De ninguna manera A los dos días Se vuelven a encontrar Dicele al viejo Dicele al puertorriqueño Chico está peor Perdóname que te diga esto Pero El remedio tuyo Ese cubano Ha fallado Mira ya No come No se levanta Y no habla Está el pobre Se dice Es que no puede fallar esto Dice mira Vamos a darle Dos tazas de Romadillo Por la mañana Dos por la noche Y dos por el mediodía Seis tazas Y me le das A un baño de Romadillo Todos los días A las tres de la tarde Un baño Abundante de Romadillo Bueno A los tres días Se vuelven a encontrar Dicele al puertorriqueño ¿Cómo estás viejo? Dicele al puertorriqueño Murió ayer Dicele al cubano Entonces Romadillo Es una mierda Un tipo que llega Al bar Y pide un trago Y cuando le sirven el trago Viene un mono Está allí en el bar Y se le orina en el trago Y llama al bartender Le dice Venga chico Yo he pedido un trago aquí Allí era el mono este Y se me ha orinado aquí en el trago ¿Qué es esto? Dicele al bartender Ese mono es del pianista Que se lo he dicho Que no traiga más al mono aquí Al bar Porque oiga Esa es la tercera vez Que hace esto el mono Así que déle la queja Miren El pianista es el dueño del mono Va donde está el pianista Se le acerca el pianista Y le dice Oiga El mono se me meó en el trago Dice el pianista No me lo sé Pero si me lo tararé Yo te lo puedo En pleno medio agosto Hay un caballo Al lado de la acera Con un carretón El caballo estaba tirando El carretón En ese momento estaba descansando Llega un tipo Se para al lado del caballo Y para sorpresa del tipo El caballo le dice Que calor Medio agosto El hombre se le queda mirando El caballo Dicele Si, si, si Hay mucho calor Dice Si tú que Dice No yo aquí Fíjese Hablando del carretón Este toda la semana De lunes a viernes Halo yo el carretón Este Y los sábados Y los domingos Fíjese Este hombre Que es dueño Del negocio este De hielo De cartón Fíjese Ese hombre es abusador Que los sábados Y los domingos Me alquila Para que los muchachos Me monten Y darle la vuelta A la manzana Y eso Dice el hombre Si, la verdad es que Dice Ven acá Y él sabe que tú hablas Y dice Caballo Y no se lo diga Que me va a poner A pregonar hielo Hay un tipo Que está pregonando Dice Papelillos adivinadores Los papelillos adivinadores Diez centavos Los papelillos adivinadores Dice Luna Dame uno Dice ¿Cómo? Dice Diez centavos Así abre el papelillo Lo huele Cuando lo huele Dice Oye pero esto es mierda Dice Otro que adivinó 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 Gracias.